... Largaron el premio Soy Carambolo, segundo turno. Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 1, Doménico Sique, igualado por el número 9, Taitero Sique, lo empare y vuelve a comandar a las acciones, más abierto, va cargando el competidor número 10, Canco Querido, descontado los primeros metros de la prueba, sin variantes en la delantera, con lucha en la vanguardia. Por el lado interior de la pista, el competidor número 9, Taitero Sique, saca cuerpo de ventaja sobre el 11, Guardián Spring, varios cuerpos más atrás se viene desempeñando en el tercer lugar, el competidor número 7, Ford de Rose, y más atrás viene haciendo lo propio por el lado interior de la pista, el competidor número 8, El Kid, los 400 iniciales en 25-16, ahora con el 9, Taitero Sique, cortado en la vanguardia, 4 cuerpos de ventaja sobre el 11, Guardián Spring, tercera ubicación, más atrás lo viene haciendo a dos cuerpos del segundo, el número 7, Ford de Rose, los participantes del premio Soy Carambolo, vuelcan el codo y hacen su ingreso a la recta final. Último, 600 metros de carrera con el 9, Taitero Sique, la vanguardia por el lado interior intenta la disparada, el número 11, Guardián Spring, tercera ubicación por dentro, para el número 6, el Mike Abierto, viene cargando al competidor número 7, Ford de Rose, faltando ya 400 metros de carrera con el número 9, Taitero Sique, ahora 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6, el Mike, que pasa al segundo lugar, por dentro se resiste el número 8, El Kid, faltando ya 200 metros de carrera, el número 9, Taitero Sique, viene estirando las ventajas, segundo lugar, el número 6, el Mike, por dentro carga el 11, pocos metros para el disco, se impone el 9, Taitero Sique, con apreciable ventaja sobre el 6, el Mike, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.